Y ahora vamos a compartir con todos ustedes información muy útil y precisa de la compañía Bioter que presenta su nueva línea de productos de limpieza e higiene para establecimientos de producción animal. Vemos el informe. En el marco de su programa Bioter Care, la empresa 100% de capitales argentinos, Bioter, se asoció con la holandesa Ames Shippers para comercializar en el mercado argentino su línea Hiker, que ofrece productos de higiene para bioseguridad en producción animal. El acuerdo entre ambas empresas refuerza el compromiso de Bioter con la salud, la nutrición y el cuidado tanto de los animales como de las personas y medio ambiente. Bueno, Bioter es una empresa que ya tiene más de 20 años en el mercado, ya estábamos desde el año 97. Tenemos nuestro centro de operaciones que está en Córdoba, en la localidad de Teocugio, ahí entre Córdoba y Villa María. Tenemos alcance nacional, porque vamos desde norte a sur y atendemos en todo el país. Tenemos más de 20 puntos de venta y distribuidores que nos permite cubrir todo el territorio nacional. Estamos muy apoyados en dos negocios, básicamente en el negocio de cerdos y de bovinos de carne y leche, donde tenemos ahí una línea completa de productos. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que nos da el país. Bueno, atendiendo un poco a esta movida que ya tiene bastante tiempo, que tiene que ver con la reducción del uso de antibióticos y la resistencia microbiana. Un programa que tiene dos ejes, uno desde el eje del lado nutricional, adoptando medidas, estrategias nutricionales, y otro desde el punto de vista de bioseguridad. Desde el punto de vista nutricional, trabajando en lo que es salud intestinal, nosotros ya hace muchos años, hace dos años en realidad, perdón, tenemos una línea que es la primera línea libre de antibióticos aprobada por Senasa, que es la línea Wea Health, en cerdos, en lechones, que va desde el nacimiento hasta los 70 días de vida. Y bueno, la verdad que estamos trabajando con eso con mucho éxito. Y bueno, como te decía, con el tema también de bioseguridad, creíamos que era mucho más efectivo encarar el desafío desde estas dos puntas. Y ahí, bueno, nos pusimos a trabajar también en el programa con bioseguridad. Y de ahí desemboca un poco la alianza que en estos días cerramos con la empresa MS Shippers, ¿no? Encarar el tema de limpieza, desinfección, higiene, es clave para disminuir la circulación de patógenos, ya sea dentro de la granja, también como para minimizar el riesgo de ingreso de nuevos patógenos a una granja. Ellos tienen una línea de productos que se utilizan en general en explotaciones agropecuarias, te diría, porque también tienen productos que se utilizan en equipos, en salas de ordeñe, en salas de maternidad, después en el lavado también de animales, de terneros o de lechones o de hembras cuando pasan, no sé, la etapa de la sala de partos. Bueno, tiene una línea de productos además biodegradables que se enfoca perfectamente con el plan de trabajo que teníamos. Trabajar en la reducción del uso de antibióticos dentro de un establecimiento te permite que cuando vos los necesites, el uso sea mucho más eficaz. Pero hay una resistencia a ese cambio, de hecho, fíjate que cuando se naza y de alguna manera impone la previsión del uso de colistina como promotor de crecimiento hubo toda una movida en el sector porque parecía que iba a ser difícil conseguir y mantener los resultados productivos sin el uso de este antibiótico que estaba tan extendido y sin embargo esto no pasó y bueno, conseguimos incluso hasta mejorar algunos índices de producción. Esperemos que sí, creemos que el mundo está pidiendo esto y el que domina, el que predomina siempre es el consumidor, así que hacia allá vamos, los gustos no, vamos hacia allá.